Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Hoy es jueves 27 de marzo. Recuerda que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y el broker de Forex y de CFDsMarkets.com. Hablando un poco de CFDs, ayer tuvimos el estreno. Disculpa un segundito porque se me ha quedado. Ahora ya está. Tengo una configuración de varios Mac y uso un sistema de multimonitor, pero que luego además puedo manejar un Mac desde otro. Y no sé qué estaba pasando, que se había atascado el cursor. Ahí está. Bien. Bueno, estamos viendo aquí Eurogen en intradía, pero vámonos a ver, vámonos al espacio de trabajo de acciones. Porque ayer tuvimos una OPV bastante importante. De hecho, la siguiente principal después de Zynga en el sector de los juegos. Y en concreto vamos a ver aquí, se llama King, ¿vale? En el NISEN, el New York Stock Exchange. Bueno, tenemos muy poquitas barras. Estamos en gráficos H1. Vamos a hacer un poquito de zoom para que por lo menos las pocas que ahí se vean, ¿vale? De hecho, si lo ponemos en gráficos diarios, pues solamente vemos una barra, que fue ayer en la que vemos que después de la apertura tuvimos un cierre con bastantes pérdidas, ¿vale? Por tanto, esta calle también ha arrastrado un poquito a Twitter y a Facebook. Luego lo vemos en los gráficos. Y la creadora de Candy Cruise, que ha sido un juego muy popular y que ha tenido el mayor número de descargas en plataformas como la Apple Store de Apple, pues se ha desplomado un 15,5% en su primera jornada, ¿vale? Se fijó en 22,5 dólares la salida y ahora está en 18,96, ¿vale? Este estudio se encuentra en Dublín. Tiene una oficina también en Barcelona. Y bueno, pues como comentaba antes, es la mayor OPV en el sector de juegos desde Zynga, lo cual no son buenas noticias, ¿eh? Cuando me hicieron la entrevista en Johannesburgo, que bueno, me hicieron varias, en una de ellas pues se desplazó hacia el hotel. Fue una entrevista más muy divertida, porque yo justo acababa de llegar del vuelo de Johannesburgo. Estaba como medio todavía un poco, bueno, o sea, había hecho Madrid, Londres, Londres, Johannesburgo, pues casi un día entero de viaje. Estaba como un poco flipado, todavía no había dormido nada. Y ¡boom! Un desayuno de trabajo realizándome una entrevista. Y fue muy divertido. Digo, pero mira, yo es que no sé ni lo que te voy a decir. Le decía, porque estoy flipado. Déjame que desayune un rato, coge algo de fuerzas y hablamos, ¿vale? Y bueno, pues estuvimos hablando un poco del sector tecnológico. Porque, bueno, la entrevista que me hicieron era de economía en general y de acciones en general, no solo divisas. De hecho, la periodista que vino a hacerme la entrevista, ella no sabía mucho de divisas. La verdad es que luego cuando nos despedimos me dijo, no sabes la cantidad de cosas que he aprendido contigo, ¿vale? Pero al principio el tono de la entrevista era más sobre acciones. Y estuvimos hablando mucho del sector tecnológico, ¿no? Lo fuerte que está. Y lo fuerte que está incluso también ya en España el tema de las .com, el tema del capital semilla, las startups. Estamos viviendo unos momentos en los cuales la mayor financiación en pymes y en empresas pequeñas, en startups, se está realizando a través de capital semilla y no tanto a través de crédito, ¿no? Bien, un poco en un sector un poco más grande porque ya estas empresas no son startups, sino que son empresas que dan el salto a bolsa. Estamos viviendo también unos momentos bastante dorados en cuanto a los desarrollos tecnológicos y las captaciones de empresas por el sector tecnológico. Como sabéis, Facebook ha realizado también, esta es la caída de ayer, pero Facebook ha sido castigado doblemente. Primero, por contagiarse un poco en el sector el tema del Candy Cruise, por un lado. Y por otro lado, la compra de una empresa de, si lo diré, de realidad virtual, ¿vale? En la cual, disculpadme un segundito. La empresa llamada Oculus, ¿vale? Por 2.000 millones de dólares. ¿Por qué Facebook compra Oculus? Bueno, pues en principio, según su fundador, Mark Zuckerberg, él opina, bueno, es cierto, además, que cada 15 años hay una cierta revolución provocada por la tecnología en cuanto al uso de dispositivos, ¿no? Y podríamos hablar del ordenador personal, luego los móviles, tabletas, etcétera, etcétera, ¿no? Y él piensa que la siguiente revolución tecnológica va a ser la realidad virtual. Podemos ver imágenes, no sé si habréis visto vosotros imágenes del casco de realidad virtual. Vamos a ver, vamos a visitar directamente la página. Aquí está, un segundito que os lo pongo ahora en este monitor. Bien, Oculus VR. De hecho, incluso el dispositivo que más le está dando branding a Oculus VR es que ni siquiera está a la venta. Es un pre-order, es un dispositivo que no ha sido testeado lo suficiente todavía, está todavía en desarrollo. Sí que es cierto que tienen un modelo anterior. Aquí vemos que tienen dos productos, ¿vale? El anterior sí que salió incluso a través de programas de Kickstarter. ¿Qué son los Kickstarter? Pues son programas en los cuales se busca capital a través de todas las personas que visitan la web? De tal manera que en un momento dado se busca financiación para ese proyecto. La historia que hay detrás es de un chico de 21 años actualmente, pues que se ha hecho multimillonario con esa compra por parte de Facebook. No todo ha sido en cash. De hecho, en cash creo que han sido solo 400 millones, no recuerdo si de euros o de dólares. Y el resto ha sido, pues, intercambio en acciones de la compañía de Facebook, ¿vale? Pero bueno, detrás de esto hay un chaval de 21 años que, pues, se ha hecho multimillonario. De una forma, la verdad, pues, aparentemente incluso está graciosa. Él le encantaba jugar a los videojuegos con cascos de realidad virtual y no encontraba ninguno que le satisfaciera. Y, por lo tanto, disculpa, a ver si puedo encontrar un artículo de Netscrunch ayer. Un segundito. Porque es que me hace la pena este tipo de cosas, la verdad. A veces cuando vienen bien para, para desear pensar. Bueno, aquí está también la de The Verge, otra revista de tecnología muy importante porque no encuentro la que vi ayer. Un segundito solo. Bueno, aquí está Palmer Lackley, 21 años. Y él lo que pone, bueno, supongo que en este artículo vendrá una historia parecida porque es la que salió ayer publicada en prácticamente toda la empresa tecnológica. Y este es el chico, 21 años. Y en un momento dado, él no se encontraba satisfecho con esas compras de sus cascos de realidad virtual. Y empezó a comprar de todos los que podría disponer. Los compraba en la página de Amazon, creo, de subastas o de eBay. Y en un momento dado, pues, los modificaba. Cuando vio que ninguna de esas modificaciones podía satisfacerle, empezó a realizar el propio, ¿vale? A través de páginas tipo Kickstarter. Y una vez que consiguió esa financiación, que en un principio él solo creo que necesitaba, vamos a suponer, 100.000 dólares y consiguió cerca de 1,7 millones de dólares en los primeros 10 días, pues, empezó ya a cambiar su suerte. A partir de ahí, entró Venture Capital, es decir, entró Capital Resolve en la empresa. Y prácticamente ha pasado todo esto en solamente 18 o 19 meses, casi ni dos años, ¿vale? Bien, y como os comentaba, Mark Zuckerberg, en principio, comenta que compra esta empresa porque piensa que la realidad virtual no va a ser solamente para los videojuegos, sino que va a servir también para desplazarnos a una forma diferente de percibir la realidad. Y en este caso, podría ser también alguna aplicación, pues, dentro de la red social Facebook o simplemente ve una línea de negocio independiente en la cual este dispositivo pueda ser usado por diferentes páginas web para mostrarnos una realidad de aproximación, incluso también igual para dispositivos móviles, etcétera, etcétera, en la cual nos pueda dar una realidad. Lo que pasa es que, bueno, queda un poco absurdo, ¿no? Ya las gafas de Google se discute si se van a llevar o no por un poco el aspecto que te dan. Pues, ya estar con una de estas, no sé si habéis visto alguna foto, vamos a ver, en el vídeo creo que se ve el aspecto que tienes con las gafas puestas. Pues, la verdad, no creo que mucha gente esté dispuesto a ir por la calle con las gafas así puestas, pero, bueno, vamos a ver si, aquí está, aquí está, aquí vamos a ver, ahí. ¿Quiénes de los que están en la sala han probado gafas de realidad virtual? Supongo que sobre todo en algún videojuego. Aquí está, ¿eh? Pues, bien, por la calle no creo que vayamos a ir de esta guisa, ¿vale? Sí, efectivamente, vamos a ver las news también. Por supuesto que sí. Gracias por recordarlo. Juan José Domínguez ha sido la exploración hace muchos años en León, en una exposición que se hizo. Luis Albert, yo probé algo parecido y es el futuro seguro. Gracias, Javier, por mandarnos el enlace del confidencial. Lo que pasa es que yo siempre leo toda la prensa inglesa y a veces ni me entero que igual, pues, bueno, seguro que en Guru's Blog también pusieron alguna noticia, que siempre cubren muy bien todo el tema de innovación. Y, efectivamente, aquí en el confidencial, vamos a ponerlo aquí, pues, podéis ver la noticia también en español, ¿vale? Disculpad, es que mis fuentes casi siempre son de fuera, las americanas, y a veces no me entero muy bien de lo que se escribe aquí. Bien. Ahí está. ¿Vale? Aquí estos, ¿no es? Este es el Kickstarter que os comento, que es la página web en la cual se... Cuando alguien tiene una idea innovadora y necesita tener pasta rápidamente, pues, lo que hace es montar su proyecto. La gente financia el proyecto antes de que salga a la luz, con lo cual se tiene siempre algo de riesgo. Pero, bueno, si no, desde luego, si el producto no sale a la luz, se devuelve el capital. Y lo segundo, pues, pueden comprar el producto normalmente con un descuento que suele rondar entre el 20% o el 30%, ¿vale? Dependiendo qué tipo, si es un hardware muy puntero, pues, igual, el único descuento que pueden hacer es un 10%. Sabéis que en el hardware siempre hay menos margen que en el software, ¿vale? No tardaremos en ir con esas gafas por la calle al tiempo, Juan Manuel. Hombre, si se consigue que en vez de ser ese pedazo bicho tan grande, pues, al final sean más gafas tipo Google, pues, igual, sí. Lo demás yo, sinceramente, no creo que vayamos a ir con este tipo de cosas. Pero pueden ser, desde luego, normales, pues, desde un cine hasta tú tenerlas en tu casa para poder ver una realidad aumentada de algo que estás viendo en una página web, desde un mapa, un museo. Sinceramente, no lo veo muy bien en una red social como Facebook, pero, bueno, ya tendrá sus ideas, ¿eh? De cómo van a salir los perfiles de los amigos. Hay, ¡ah! En tres dimensiones o yo qué sé. Por la calle, de momento, no lo veo a no ser que se pueda realizar. Bueno, es un día 27. Vamos a por las news, perdón. Vamos a por las news. Vamos a ponernos en intradía un minuto. Vamos a posicionarnos en la Libra Esterlina. Bien, tenemos ventas minoristas. Vamos a ver si, un segundito, pongo ambos, como suele ser. Vamos a los revisar con vosotros. Aquí está. Y vamos a poner la línea vertical. Un minuto antes de la salida, para que podamos ver bien el spike. Este sería donde le corresponde. Lo pongo en la barra una antes, ¿vale? Ahí. Bien, tenemos ventas minoristas, por lo tanto, ¿vale? Y mientras nos queda un minutito, más o menos, para poder hacer un poquito más de análisis en los niveles. Los niveles más importantes que tenemos hoy son los siguientes. Por un lado, por supuesto, el mínimo que hemos tenido en la ventana. El máximo que hemos tenido en la ventana. El máximo de la asiática. El máximo de ayer. Recordad que este máximo de ayer lo estuvimos comentando ayer en el webinar. ¿Vale? En comentarios de el Banco Central. Estaba teniendo nuevos máximos. Si queréis tener más detalles sobre esto, lo podéis ver en el webinar de ayer. La grabación está ya subida arriba. Fijaos que este nivel coincide mucho con este swing que tenemos por aquí. ¿Vale? Estos son los principales. Si sigue subiendo o si sigue bajando, pues nos meteremos de nuevo para verlo con mayor detalle. ¿Vale? Uy, perdón. Bien, 20 segundos. To go. Recuerden que las ventas minoristas es el cambio del valor de los bienes. A nivel de retail. Es decir, a nivel de comercios. Y, uff. Ahí ha salido el dato. Aparentemente bastante bueno. Fijaros que estamos teniendo más de 30 o 40 pips de salida. Es muy difícil entrar aquí. Necesitaríamos un hiper pullback. Hemos tenido un spike de más de 53 pips. La verdad es que ha salido francamente bien. Es de los mejores spikes que llevamos viendo en directo desde hace tiempo. Ha salido 1,7. Y el forecast era de 0,5. ¿Vale? Aquí lo estáis viendo. Que el forecast era de 0,5. Y ha aumentado en 1,2 puntos. 1,2 es mucho. 1,2 es mucho. Vamos a intentar ver el gráfico. Bien, y ahora nos tenemos que poner en gráficos bastante mayores para poder ver los niveles. ¿Vale? Como hemos dicho antes, en gráficos de 5 minutos nos ha roto los niveles. Bien, vemos cómo estos incrementos se nos ponen, quitando en el 2008, en las zonas más altas. ¿Vale? De, veis en la parte superior, en las zonas más altas, las mayores han sido de 2 y de 3. ¿Vale? De ventas minoristas. Seguimos teniendo nuevos máximos. ¿Vale? Tenemos que empezar a retroceder. Vemos que en gráficos de 60 minutos. El siguiente, la siguiente resistencia natural que podríamos tener es esta de aquí. ¿Vale? Estos máximos que tuvimos antes de la reunión de la FED. ¿Vale? Recordad que con la reunión de la FED el dólar estadounidense se revalorizó mucho y por eso hemos tenido estas caídas. Pero estamos viendo que esta especie de cacerola de U que ayer pronostiqué, ¿os recordáis? Pues en principio está en camino y tenemos bastantes pintas ahora después de este report de poder rellenar la U, esta U tipo cacerola. ¿Vale? Bien. Bueno, en un principio estamos en ese 1.6652 que sería esa primera zona objetivo. Y cuidado porque posteriormente y muy cercana a la U también tenemos ese otro máximo. ¿Vale? Bien, el doble cero se lo ha comido con papas como dicen aquí en Canarias. 1.66, ¿vale? Y en un momento dado estamos teniendo un spike de 75 pips desde el mínimo que hemos tenido antes de la salida. Y si se rellena la U entera pues tendríamos casi 92 pips, lo cual está muy bien y bienvenida a la volatilidad de nuevo. Vamos a verlo en gráficos de 5 minutos para ver el volumen también de esta vela, ¿vale? Cómo ha roto resistencia asiática, cómo ha roto el máximo del día anterior, cómo ha roto el máximo de la ventana, ¿vale? Y vámonos a gráficos de un minuto para ver que no hemos tenido ni un solo pullback, ¿vale? Aquí la única manera de entrar en esta súper sobrecompra que tenemos actualmente es esperar a un gran retroceso que no lo estamos teniendo. Recordad que el otro día estuvimos viendo la personalización, ¿vale? De las de FIBO poniéndole el símbolo dólar, perdón, poniéndole el símbolo porcentaje dólar para que nos mostrara también el precio, ¿vale? Si queréis lo podéis poner o lo podéis quitar. A mí me gusta más la carta más sencilla que simplemente nos ponga los niveles de FIBO pero no los precios, ¿vale? Ahí está, ya hemos quitado los precios, dejamos ahora solo los niveles. Y en un momento dado, para poder tener un pullback en condiciones, debería de bajar... Es que, fijaros qué pedazo sobrecompra. Es que ni el 38, yo con el 38 no entro, ¿vale? Mínimo el 50 para que nos llegue a esta zona que también es un soporte, ¿por qué? Pues porque es un doble cero, ¿vale? Fijaros que para que descanse en zonas naturales el retroceso tiene que ser superior al 61,8, ¿vale? Mínimo un 50%, que sería el 1,66. Y además de una forma más o menos rápida, ¿vale? Veo bastante improbable, con la fuerza que ha subido, de que en un periodo de tiempo más o menos cercano, porque si no, no me vale. O sea, si ese pullback tarda una hora, no, porque igual lo que está marcando es que ya va a cambiar de tendencia. Los pullbacks para entrar en la dirección del fundamental tienen que ser muy rápidos, muy fuertes, ¿vale? Por lo tanto, sobrecompra, brutal. Y vamos a medir el número de pips exactos desde el precio de salida hasta el máximo 68 pips, ¿vale? Bien, vamos a ver a la gente de Forest Life que nos está diciendo. Más 1,8 versus más 0,3, que ya lo sabíamos. Bien, de momento nada que no sepamos. De este reporte. El year to date, o sea, la inflación, perdón, a las ventas minoristas acumuladas del año, de los dos últimos meses, 3,7 versus 2,5, ¿vale? Que se esperaba. Bien, por lo tanto, muy buen dato. Vamos a ver. Si Ashraf Leddy también nos está comentando algo. Bien, por lo tanto, muy buen dato. Bien, por lo tanto, muy buen dato. Bien. Bueno, vaya pepinazo, ¿eh? Hablando un poco de todo. Vaya pepinazo. Hacía tiempo que no veíamos uno de estos, ¿eh? Vaya pepinazo. Bien. Mientras vamos viendo un poquito de fondo, merece la pena hoy quedarnos con el recorrido en un minuto. Mira, aquí vamos a ver. Hay muchos que igual podríais estar diciendo, bueno, estamos ya cerca de nuevo máximos. Si hace un breakout, entro. Cuidado, ¿vale? Sí que es cierto que el precio podría salir disparado hacia la zona del 67, pero cuidado, porque muchísimas veces, fijaros que he tenido que cambiar el zoom incluso para hacer explicaciones aquí. Muchísimas veces hace un nuevo máximo, con lo cual entra muchísima gente en nuevos largos, ¿vale? Pero antes o después vuelve a caer, igual para caer del todo o igual para caer a un nivel tan profundo que ha dejado fuera a mucha gente. Porque lo más normal es, si entras aquí en un breakout, muchísima gente lo que va a poner es el stop loss por encima de este swing o por encima o por debajo de niveles de FIBO, pues más o menos pequeños, 23, 38. Normalmente la gente no se va a arriesgar a ponerlo por lo grande que sería el stop en un gráfico de un minuto por debajo de zonas del 61,8 o incluso esta zona de resistencia que ha sido la ventana europea y la asiática, que en un momento dado es quien de verdad nos está defendiendo, ¿vale? Por otro lado, mucha gente igual también se siente con curiosidad de hacer aquí un cortos en el sentido de que ahora mismo está haciendo un doble techo, está siendo rechazado, pues lo mismo digo, ¿vale? Ese cortos que podría ser ahora mismo con el stop loss por encima del swing anterior, hay muchas probabilidades de que sea tocado y que sea un fake out, es decir, una barrera de stops para luego volver a caer. Por eso es complicado el trading de noticias, yo sé que ahora un spike de 80 pips le pone a mucha gente y quiere seguir en la tendencia para conseguir unos 20 o 30 pips, ¿por qué no? Ahora en unos pocos minutos, pero realmente es difícil. El análisis técnico que podemos apreciar después de las noticias, podríamos decir que es su propio análisis técnico, el propio análisis técnico de las news. Suele realizar unos patrones característicos muy complejos y que sinceramente dan menos estadística de acierto que el análisis técnico tradicional, fundamental, más lento, como podríamos decir, ¿vale? Bien, mientras tanto, leo vuestros comentarios en el chat. Juan Manuel, no tardaremos de ir con esas gafas por la calle. Se podrán utilizar para el trading, dice Ignacio Sousa. Hombre, pues en tanto en cuanto puedas ver la representación en tres dimensiones de un gráfico, como hay muchas formas de representar el precio también en tres dimensiones. Si le incluyes, por ejemplo, un indicador, si le incluyes un volumen, ¿vale? La gente que está más acostumbrada a hacer trading en sistemas automáticos muchas veces hace simulaciones en 3D y en eso sí que te podría ayudar, ¿vale? Eric Pastrana, el sonido está perfecto. Si estás teniendo tu problema, seguramente sea tu ordenador. Y los miopes, ¿qué? Efectivamente. Bien, luego nos vamos al Eurogen, Juan Manuel. Sí, efectivamente. Jorge también comenta. Yo creo que compran Okubculus por anticiparse a Google en este campo. Una nueva batalla está empezando, ¿no crees? Sí, efectivamente, porque Google también ha estado realizando adquisiciones de realidad virtual a su vez de robótica, ¿vale? Y, bueno, pues aquí están todas las tres grandes, ¿vale? Facebook, Apple y Google. Microsoft están todas, bueno, Microsoft siempre más lento, ¿eh? Están intentando estar en la última innovación y que no se escape. Yo creo que Facebook ha acertado mucho, mucho comprando WhatsApp. La verdad es que WhatsApp es, yo considero que actualmente es la app mejor que existe para cualquier dispositivo móvil. Y no, y por supuesto que hay otras que son mil veces mejor en cuanto a funcionalidad, en cuanto a potencia, en cuanto la puedes utilizar realmente práctica para tu trabajo. Pero es increíble la popularización de WhatsApp, ¿eh? Ves que la gente vende teléfonos móviles diciéndoles a personas que igual no saben mucho, personas mayores o quien sea. No, te compras este ordenador, este móvil que tiene WhatsApp, ¿eh? Puedes poner WhatsApp. O sea, da igual cualquier otra app, ni Facebook, ni cualquier app que sea de cálculos numéricos, de no sé qué, de fotos, da igual, WhatsApp, ¿vale? Mira, yo estuve viendo en las conferencias TED, lo cual os recomiendo muchísimo. Os recomiendo que veáis de vez en cuando y todos los que tengáis, bueno, para Android seguro que hay también. O sea, que da igual, cualquier que tengáis tableta, ya sea Android o iPad o desde el teléfono móvil, ¿vale? Desde vuestro Android o de vuestro iPhone o si queréis desde la web. Pero, bueno, estos son más, yo creo, más que para verlas en el ordenador. A mí me gusta más verlas en el coach, en el sofá, a la noche, ¿vale? Os recomiendo encarecidamente que veáis de vez en cuando conferencias TED. Bueno, están en inglés la mayoría, pero muchísimas de ellas tienen subtítulos en muchísimos idiomas, ¿eh? E incluso en español, ¿vale? Podéis ir seleccionando. Y ayer mismo estuve viendo esta, Larry Page, Where's Google Going Nest? Me hace la pena que la veáis. Pone además un vídeo fantástico de un africano como a través de búsquedas de Google hace innovación en sus cultivos en la tierra. Y, bueno, hay un montón de grandes relatos. Veréis una voz extraña en Larry Page que yo al principio pensé que estaba de coña. Pero, bueno, debe ser que ese día tenía algún problema de voz, ¿eh? A ver, os paso el enlace. Bien, hay buenísimas, ¿eh? Bueno, hay una que es acojonante. Hay una que es súper buena. A ver si está destacada porque si no igual me va a costar encontrarla. Esta, esta de Chris Hedfield. Astronauta. How, what I learned from being blind in space. Lo que pasa es que creo que no tiene subtítulos, por lo menos desde mi app en el iPhone no tenía subtítulos ni siquiera para inglés. Porque a mí me gusta verlas a veces con el subtítulo en inglés de tal manera que practicas un poco. Escuchas el en inglés y además ves los subtítulos en inglés, lo cual te da también un poquito más de práctica. Vosotros podéis ponerlo, si alguien no sabe inglés, con los subtítulos en español. ¿Vale? Y esta es buenísima, cómo discernir entre el peligro y el miedo. ¿Vale? Y pone ejemplos acojonantemente buenos, ¿eh? Nosotros asociamos miedo a peligro, pero no. El peligro es algo que se puede medir de una forma tangible. Y el miedo es la percepción personal que nosotros tenemos sobre ese peligro, ¿vale? Y que puede ser para una persona un miedo atroz o para otra persona, pues casi echarse a reír, ¿vale? Y pone un montón de ejemplos para ayudaros a combatir también el miedo. Ahí está. Fantástica intervención de Chris. Vamos a ver la libra dólar, ¿cómo está? Bueno, ahí, de todas maneras, de momento, con dificultades para superar el máximo anterior. Franz, bueno, hay un montón de comentarios hoy también, al igual que ayer. Hay un montón de asistencia también en la sala. Estamos batiendo récords, la verdad, semana a semana. Estamos más de 150 personas en la sala. Y ayer hubo más de casi 200 comentarios en ese webinar que hicimos de motivación, ¿vale? Os recomiendo a todos que lo veáis porque, la verdad, mínimo os vais a reír un poco. Vamos a ponerlo para que lo echéis un vistazo. Los que no pudisteis estar ayer en este webinar de motivación. Creo que todavía no está puesto nuestro blog. Por lo tanto, vámonos a YouTube directamente. Y aquí está, motivación para tu trading. Os lo pongo ahí, ¿vale? Bien, lo pasamos muy bien, además. Lo pasamos fantástico. Bien, más preguntas sobre euro, dólar, euro y yen en horario. Luego lo miramos. Vaya pepinazo, vaya pepinazo. Mónica, buenas tardes, David. Empecé muy bien. Tenía una compra activada si rompía el 1.66. Ahí, Mónica, miedo me das tú con las noticias. Miedo me das. Esa compra activada si rompía el 1.66, que hoy te ha salido bien y me alegro, no quiero que la hagas más, ¿vale? Antes de las noticias tienes que tener las órdenes desactivadas. Porque, ¿qué llega a pasar si de repente hay un spike que te toca el 1.66 después de las noticias y cae, te da un, por lo tanto, un largos y de repente cae a la misma velocidad que sube? Lo que estoy diciendo no es ninguna barbaridad. Todos los que estáis aquí y vemos los webinars y vemos lanzamiento de noticias en directo, vemos que muchas veces lo mismo que sube en un determinado nivel, que además es un nivel clave, es un 1.66, es un doble cero, podría haber caído con la misma velocidad, ¿vale? Por lo tanto, me alegro por ti hoy, pero no me gusta esa técnica que has hecho, sinceramente, ¿vale? Esperar 20 minutos, sí, efectivamente, lo mejor es esperar que el precio se calme y empiece a dibujarnos patrones técnicos más característicos, ¿vale? Pedro, las mismas medias que utilizo para el resto de los gráficos, que son 25 y 50 exponenciales, ¿vale? Siempre exponenciales en Forex, sí que podéis poner la 200 simple en vez de exponencial en cartas más largas, como son la diaria, semanal y mensual, ¿vale? Eric Pastrana, otra vez, David, hasta ahora, ¿todo bien con la conexión? Ha sido una odisea seguir tu curso online desde China, pues la red muy bloqueada. O sea, tenéis problemas, pero Eric, ¿es algo general en China? ¿Que tenéis menos ancho de banda? ¿O depende de las zonas? ¿O es algo en concreto que te sucedía a ti? José Inver, ¿en FX Steel lo ponían con poca volatilidad? No creo, vamos a mirarlo. Ventas minoristas es un dato que siempre tiene mucha volatilidad y siempre está con tres estrellas. Vamos a ver, le echo un vistazo. Mientras, seguimos mirando. Edwin, ¿una consulta en tu plan de trading incluyes acciones en CFDs para operar? Porque de vez en cuando las revisas. Entre el 80 o el 90% de mi trading es Spot Forex, ¿vale? Pero siempre estoy también experimentando con nuevas cosas y, bueno, pues siempre estoy también con algún CFD o alguna acción, pero sobre todo mi core es divisas, ¿vale? New Zealand Yen, vamos luego para allá. Esperemos que no, Hayek. Hayek Trader dice que Facebook destrozará WhatsApp. El miedo que tengo yo de, que además es por lo que lo han hecho con total seguridad, lo que pasa que todavía no se atreven a decir que va a ser así. Y, de hecho, el fundador de WhatsApp ha salido ya dos veces en los medios. Incluso salió el día que fue el evento, perdón, la feria de móviles en Barcelona. El fundador de WhatsApp salió a defender la objetividad. De hecho, fue el, yo no estuve, no tuve el placer de estar, pero por lo que he leído en blogs y prensa fue la conferencia estrella, ¿eh? No cabía ni un solo alfiler, ¿eh? Y os puedo asegurar que si no se hubiera comprado unos días antes por parte de Facebook, esa conferencia había estado medio vacía. Vale, causó, por lo tanto, mucha expectativa. Y, bueno, el fundador de WhatsApp comentó que iba a mantener la independencia y que el ID de Facebook no se iba a fusionar con el ID de WhatsApp. Pero, pero, yo estoy seguro que lo van a hacer antes o después, ¿vale? Facebook ha comprado WhatsApp para extender los brazos de su red social hasta los chats que tienes en tu móvil, ¿vale? Y antes o después, igual no de forma obligatoria, pero de forma opcional, dejarán que puedas fusionar tu ID, es decir, tu usuario de Facebook con el de WhatsApp. Sí, 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 fíjate, fíjate cómo hemos llegado. Jesús Karner comenta, si no tienes WhatsApp te miran como un bicho raro, efectivamente. Es que además se utiliza ya mucho para trabajo también, o sea, el WhatsApp que ha sido más o menos de uso personal se usa muchísimo para trabajo, ¿vale? E incluso hay muchas empresas que están formando grupos de WhatsApp para mantener en contacto o a sus equipos de desarrollo o a sus fuerzas de venta. Javsi comenta que, ah, muchas gracias, que existe otra app, aparte de la TED oficial, supongo, o igual también es de TED, TED Subtitles, ¿vale? Que traduce las charlas con subtítulos en varios idiomas. Gracias, ya sabéis, alguno, por lo tanto, si no encuentra subtítulos para alguna conferencia de las TED, aparentemente hay otra app que se llama TED Subtitulos, TED Subtitles, ¿vale? Sí, sí, efectivamente, la de Tony Robbins también está en la NTED, efectivamente. Por lo tanto, si alguno ya se engancha con las TED y se ve la de Chris y la de Page, el fundador de Google, si hacéis una búsqueda aquí por Tony Robbins, Uy, me ha cambiado, espera un segundito, me ha cambiado de cursor. Bueno, me voy aquí a este otro teclado. Aquí está, ¿vale? Esta también la podéis ver. Y de paso, bueno, pues, recuerda que yo estuve viéndole a él en Miami hace poquito, en Fort Lauderdale, en un curso que hizo cuatro días para más de seis mil personas. Vamos a poner de fondo, mientras las cartas son ya menos diez. Aún seguimos motivados, dice Iván. Fantástico, de eso se trataba el webinar de ayer. Contigo siempre lo pasas bien. Gracias, dice Jorge Guzmán. Eso es lo mejor que me podéis decir. Yo quiero que aprendáis, pero al final, si en el aprendizaje no hay diversión y la gente no se lo pasa bien, las cosas se olvidan antes. Uno de los motivos por los cuales se intenta siempre enfatizar en el aprendizaje en los niños que sea a través de un juego es por ello. Porque cuando somos ya adultos somos muy aburridos todos, pero funciona lo mismo, aunque no seamos conscientes de ello, pero sigue estando en nuestro subconsciente. Si nos divertimos aprendiendo algo, vamos a aprender mucho mejor. El mensaje va a ir mucho más fuerte al cerebro. Efectivamente, Mónica. Mónica dice, nunca lo hago más. Vale, fantástico. Me refiero a lo de poner la orden de entrada antes de las noticias. Coño, Erick dice, estoy conectando con 50 megas de conexión, pero Twitter, Facebook, Google, Vimeo, YouTube y muchas páginas más bloqueadas. Ah, vale, 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 vale. La gran muralla controlando la información que entra y sale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Entonces quizás, vamos, no creo que haya alguno, o Vimeo también. Claro, claro, claro. Es que yo todos los vídeos que tengo, todos los vídeos que tengo, ya sea en el curso privado o en el público, por decirlo de alguna manera, están todas entre Vimeo y YouTube. Efectivamente, los vídeos. Claro, entonces tienes dificultad a veces para tener acceso a ellos. Joder. O sea, que no es problema de ancho de banda que tienes 50 megas, sino es problema de acceso. Bueno. Bueno. Esta última TED que has comentado, ¿cómo se escribe? He pasado los enlaces también. He pasado los enlaces de las tres TED. Los podéis ver en el chat, ¿vale? Bien, el app que ha comentado antes Japsi se llama TED y Latina SUV de subtítulos, ¿vale? TED y Latina SUV. ¿Quién conoce el WiMAX? El WiMAX es un sistema de comunicación, un protocolo de comunicación que fue muy popular hace 6, 7 años. Aparentemente el WiMAX iba a ser la gran solución para todos los problemas de comunicación que existen en el mundo porque era un Wi-Fi pero a lo bestia. Un Wi-Fi con kilómetros de alcance en vez de con solo unas pocas decenas de metros. Vale, pues el WiMAX no ha sido establecido por las grandes campañas de telecomunicación pero bueno, hay pequeñas pymes que un poco buscando esos huecos de cobertura a lo largo del estado español han ido creando servicios de WiMAX. Y prácticamente yo tengo una antena ahí puesta en la azotea de mi vivienda, de mi chalet, apuntando a un repetidor que ahí está conectado con una línea de banda ancha. Las movidas que tengo que montar yo para tener también banda ancha en casa. Mónica dice, espero algún día este echarte la mano y poderte agradecerte de persona lo que he aprendido y aprendo riéndome también. Muchas gracias Mónica. Por cierto, no soy rubia, jaja. ¿Por qué dices lo de rubia Mónica? Porque ayer hicimos el chiste de lo de las chicas. Una pregunta, ¿cuál es el motivo que euro libra en la redacción de la noticia sea al revés que libra dólar? Pues sin entrar todavía en el gráfico, ya te lo voy adelantando y es que ves que la libra esterlina dólar está en el segundo lado de la moneda en vez de en el primero. ¿Vale? Por lo tanto la redacción es inversa. Juan Carlos dice que tiene un WiMAX bastante más baratito que bueno, depende del ancho que contrates. Fantástico. Yo al final pago una pasta. Ibai, yo quise poner el WiMAX en mi caserío pero no pude. Ando con el satélite haciendo pirarillas. El satélite está muy bien. El único problema del satélite es la latencia. Que la latencia, bueno Ibai también aparentemente está en un caserío, dice, y que tampoco tiene supongo la línea de ADSL de Telefónica o de quien sea. Y el satélite está muy bien. El único problema que tiene es la latencia. ¿Qué es la latencia? Es lo que tarda la señal en llegar desde que le das al botón hasta que la recibes. ¿Vale? A partir de ahí la velocidad puede ser máxima. Puede ser de 100 megas, 50. ¿Vale? Una vez que ya ha llegado el primer paquete de datos, por decirlo de alguna manera, luego vienen todos seguidos. ¡Bum! Esa es la velocidad. Hay una diferencia entre velocidad y latencia. La latencia es más importante para nosotros los traders que la velocidad. Muy importante cuando veáis a analizar a un proveedor de ancho de banda. ¿Vale? La latencia es lo que es verdaderamente importante para nosotros los traders, sobre todo los que estamos en gráficos pequeñitos. ¿Por qué? Porque lo que de verdad nos importa es la velocidad que tarda desde que le damos al botón Buy o Sell a llegar la señal. ¿Vale? El tiempo que tarda en propagarse la señal se llama latencia. Que luego eso sea con un ancho de banda enorme o pequeño nos da igual. Porque la cantidad de datos que consume una plataforma de estas como MetaTrader o la cantidad de datos que se emite cuando das al Buy o Sell es ridículo. Son de unos pocos bytes que da igual que tengas una línea de 100 megas que una de uno. ¿Vale? Pero la latencia sí que es muy importante. Juan Manuel, ¿la chica de la moto participa en el webinar? Pues no. No, pero bueno, ya... Ya iremos improvisando. Ya iremos improvisando. Ibai dice, mi latencia es penosa. 900 milisegundos. 900 milisegundos es muchísimo. Es prácticamente ya casi un segundo. ¿Vale? Es el único problema que puedes tener ahí. ¿La latencia es el ping? Sí. Hay veces que sí, sí, sí. La latencia puede ser el ping. ¿Vale? Pedro dice, David, estuve largo en libra dólar y cerré en más 10 por temor a perder antes de la noticia. ¿Consideras que fue un error? No, no. Siempre tenéis que cerrar antes de noticias de alto impacto, como era hoy ventas minoristas. Siempre, ¿vale? Siempre tenéis que cerrar, aunque estuvieras largos. Vamos a suponer que tú estabas en un largos aquí. ¿Vale? Y que lo has cerrado en más 10 pips. ¿Eh? Lo has hecho muy bien. Porque el desenlace que hay después de las noticias, nadie sabe lo que va a suceder. ¿Vale? Con lo cual, entras en zona de alto peligro por el gap que se puede producir. ¿Vale? Bien, la latencia, lo ideal es que esté no máximo de 80 milisegundos. ¿Vale? Y si lo tienes en 10 o 20, porque tienes fibra óptica, todos los que tengáis fibra óptica directamente, pero directamente hasta la casa también, no solo fibra óptica hasta el nodo, sino fibra óptica hasta vuestro domicilio, que hay todavía muy pocas viviendas, pues en el centro de las 10 o 15 mayores ciudades de España no hay más, ¿vale? Ahí podéis tener latencias, pues cercanas incluso a los 10 milisegundos, ¿vale? Pero con que estéis cercanos a los 80 milisegundos es más o menos suficiente. ¿Cómo veo mi latencia de mi servicio de internet? Ahora mismo te explico. Paco dice que tiene 19. 19 es muy bueno. 19 es de lo mejorcito que puedas tener. ¿Vale? Bien, pues hay diferentes páginas. Os voy a enseñar alguna. Si hacéis una búsqueda en Google de test de velocidad, os saldrán bastantes. De hecho, hay una app muy buena también, supongo que para Android también hay, en el iPhone que se llama test de velocidad. Yo la uso muchísimo. Se llama test. Y es de ADSL Zona. Pone grupo ADSL Zona. Desarrollado por UCLA. Vale, y en concreto, pues cualquiera de estas, ¿vale? En concreto test de velocidad, esta es un clásico, esta es también del grupo ADSL Zona. Bien, déjate ir un monitor a otro. Bien, esto tengo que mirar porque de vez en cuando... Bueno, lo pongo aquí directamente. Ahí está, test de velocidad.es, ¿vale? Y ahí le podéis dar, ¿vale? Le dais al botoncito azul y ahí lo tenéis. En Andorra es todo fibra óptica, Joan Monserrat. ¡Qué suerte tenéis! Ana Fernández dice, ¿qué pasa con las rubias? Yo sí soy rubia y tengo la excusa de aparecer en la moto como quiero. ¡Ah, qué bueno! Eso da mucha potencia, ¿eh? Eso da mucha potencia. Y no en la moto, precisamente. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Son ya prácticamente las 11. Sé que hay algunas preguntas de mercados, de Euro-Yen, Libra-Yen, etcétera, etcétera. ¿Qué os parece si la pasamos al próximo webinar de seguimiento de mercado? Que ya estamos finalizando, las 11, ¿vale? Hoy hemos hablado de un montón de cosas. La verdad es que ha salido un webinar yo creo bastante chulo. Recordad que hemos empezado hablando de King, la empresa de desarrollado de juegos de Candy. Luego hemos estado hablando y hemos visto... Recordad que podéis hacer también trading de King a través de marques.com, ¿vale? A través de los CFDs de marques.com. Si nos vamos a acciones, que la tenía puesta. Y la hemos estado viendo justo al inicio del webinar, ¿vale? Al igual que Facebook, Google, Apple, Coca-Cola, McDonald's, etcétera, etcétera. Nos despedimos ahora viendo a King, ¿vale? Con su debut en bolsa, en esa OPV, en el New York Stock Exchange, en el East de Nueva York. Hemos visto la adquisición por parte de Facebook de Oculus VR, otro caso de éxito de un emprendedor de 21 años. Y la verdad, pues es todo un... Estos casos de éxito a mí me encantan. Ver un chaval de 21 años que deja la carrera a mitad para hacer su propia startup. Y lo consigue y en grande, pues es todo un caso de ejemplo a seguir. ¿Vale? Aquí le tenemos. Hemos visto también un poco el crowdfunding, que es, ¿vale? Hemos visto las conferencias TED, tanto la de Tony Robbins como la del astronauta. Como la del fundador de Google. Recordar el webinar de ayer de motivación para tu trading lo pongo de nuevo en el chat. Por si acaso a uno no le ha llegado o yo se me olvidó ponerlo antes. ¿Vale? Y hemos visto la salida de la noticia en directo, que vaya pepinazo en UK. Así que yo creo que ha sido un webinar en el cual hemos hecho un montón de cosas. ¿Vale? Algunos me estáis diciendo que tenéis un ping de 61 milisegundos. ¿Vale? Está muy bien. El ping o la latencia de 61 está también muy bien. ¿Vale? Todo lo que sea por debajo de 80, más o menos, es muy bien. ¿Vale? Da igual la velocidad al final de subida o de bajada para nosotros, traders. Sobre todo, la latencia, el ping. ¿Vale? Muy bien. Estupendo. Pues venga, seguimos en contacto. Un abrazo hasta ahora. Adiós.